Este proyecto nació para ser una película, pasó por el teatro y ahora llega finalmente a la pantalla. ¿Cómo se ha planteado ahora este proyecto? Bueno, pues la verdad es que de la película que yo tenía antes del paso por el teatro, es que ni me acuerdo qué puede quedar, porque estos tres años con la función en marcha han sido casi un work in progress continuo, donde hemos seguido probando las historias y testando con el público que funcionaba, que no, donde se emocionaban, donde se reían, donde se aburrían. Entonces ha sido un trabajo en construcción, que incluso hoy en día sigo viendo la obra de teatro y todavía veo cosas que seguiría incorporando a la película. Así que yo creo que ha sido más la experiencia resumida en pantalla de estos tres años que el guión aquel que yo tenía originalmente. ¿Qué se ha cambiado o qué se ha adaptado? Bueno, principalmente la música no es exactamente la misma y el final, que hay un final que en la obra de teatro no había, pero el texto es el mismo, con la diferencia de que los actores de la película han aportado cosas nuevas a los personajes, a pesar de que ya lo teníamos súper trabajado de la obra de teatro, hemos seguido indagando y han sabido hacer los suyos y aportar cosas nuevas. Hay nuevos actores. ¿Cómo se ha, digamos, después de tantos años y tantas funciones, cómo se ha adaptado esas nuevas caras y esas nuevas maneras de actuar? Bueno, pues en el fondo ha sido un trabajo del que se han beneficiado, porque claro, no es habitual el poder ver el personaje que tú vas a interpretar, poderlo ver encima de un escenario y tomar notas de cómo lo haría yo, por dónde lo llevaría o qué se me ocurre para aportar diferente a lo que está haciendo mi compañero en el escenario. Entonces creo que ha sido un trabajo en construcción continuo y que los actores de la peli, pues con la responsabilidad de saber que están haciendo algo que ya ha funcionado, pero sin querer, ni ellos ni yo, imitar lo que ya había, sino aportar su impronta como actores a estos personajes que lo que tienen es que están muy trabajados. Es que después de tres años hay pocas cosas que no conozcamos de ellos y de eso se han beneficiado los actores de la peli. De todos los retratos generacionales que hemos visto, ¿qué es lo que engancha? ¿Por qué lleva a tantas personas que dónde está el éxito? Pues no lo sé, yo creo que es verdad que en un retrato generacional ya poco nuevo puedes hacer que no se haya hecho, entonces esto ha sido revisitarlo desde una óptica más actual, más cercana y con un poder de identificación para la generación que crecimos entre los 80 y los 90 y que a lo mejor no teníamos esa peli ahora mismo. La última yo creo que fue El otro lado de la cama, que a lo mejor hablaba una generación que está ahora en los 40 y o casi 50 y esto es un intento de acercar la comedia madrileña que hacíamos en los 80, revisitarla, pero con todas las influencias del cine actual que se hace, mucho europeo y mucho cine indiamericano, esas han sido las referencias un poquito. Para aquellas personas que no han visto la obra de teatro, ¿qué emociones dirías que va a despertar esta peli? Yo creo que es un poco espejo, que lo que ves en pantalla tiene un poder de identificación inmediato porque son cosas por las que has pasado, estás pasando o pasarás en algún momento. Es verdad que a lo mejor la peli le habla a un público universitario que está a punto de terminar la carrera y empieza a afrontar eso que se llama la vida adulta y hasta gente de 40 o 50 que va a poderse reconocer en todo lo que le pasa a los personajes. También creo que la estructura ayuda porque proponemos un puzle, no es una historia lineal. Tú como espectador tienes que estar activo en la película porque vas a tener que ir juntando las piezas del puzle y hasta que no llega la última no completas esa cadena de acontecimientos. Además de ser un retrato generacional también se incluye un factor social, el factor de la crisis que está de fondo, que quizás no ha existido en otras películas. Sí, es verdad que tampoco he querido hurgar demasiado en la crisis porque hay muchos niveles. Todos sabemos cómo ha llegado a afectar desde el caso más extremo hasta casos que a lo mejor nos resultan más banales los conflictos que le suponen a alguien la crisis. Pero yo creo que la película habla de tú a tú al público y eso es lo que engancha independientemente de si estuviera la crisis o no. El poder hablarle al espectador de tú a tú creo que se hace con pocas pelis. Bueno, también saber por qué has decidido dar el salto al cine, siendo un medio ahora que para muchos no es un lugar seguro porque hay dificultades. Está el IVA por un lado también, que es un obstáculo para que la gente vaya al cine o que pueda ir al cine por el precio. El IVA nos ha machacado, nos ha machacado sobre todo en el teatro. En el cine es verdad que es caro, estamos acostumbrados a pagar 5 o 6 euros desde hace unos años y ahora de repente pagar casi 10 euros nos parece exagerado. Pero teniendo en cuenta lo que te vale una copa cuando sales, un libro, una obra de teatro, creo que aún siendo un precio que podría bajar no es excesivo. Pero vamos, desde luego, la gente que antes iba 5 veces al cine ahora va 2. Entonces lo que hay que fomentar es que la gente vaya al cine y bajar el IVA es una manera de hacerlo. Yo me atrevo a hacer una película porque todos los que contamos historias es el medio donde queremos contarlas y las historias están necesitas para la pantalla grande y es donde las quieres ver. Pero es verdad que es una cuestión de suerte. Ha sido un proyecto además donde los productores o Televisión Española o Movistar Plus, que son las cadenas de televisión, podían ir al teatro y comprobar en directo si el texto funcionaba o no funcionaba. Entonces eso no lo puedes hacer con un guión hoy en día. De hecho ha sido un proceso muy largo porque ha ido pasando desde productores, cadenas de televisión, posibles socios inversores, la distribuidora. Entonces eso con un guión normalmente no se hace. Y aquí tenían la posibilidad de ver cómo funcionaba con el público a la vez que leían un guión y podían visualizar esa película. Creo que ese es el diferencial y lo que me ha permitido hacer la peli, sobre todo porque viene respaldada por casi 100.000 espectadores ahora mismo. Pero es verdad que en los tiempos que corren a hacer una película es un privilegio. Una película con tantas historias, con tantos personajes y además con música, ¿dónde ha estado la parte más complicada? Pues no ha sido complicada porque durante estos tres años hemos ido escribiendo una partitura que sabíamos cómo funcionaba. Entonces lo que ha habido que hacer es, al traducirlo a película, ha habido que respetar esa partitura y lo que funcionaba, adaptándolo al lenguaje cinematográfico, pero ya no había pruebas en set. Todo venía testado, entonces eso es tampoco habitual que te permitía ir relajado, relajado entre comillas, claro, al rodaje y te permitía una mayor capacidad de improvisación porque ya sabiendo lo que tenías, de repente no tenías que hacer pruebas. Si algo funciona, ¿para qué cambiarlo? Nada, a ti. Eres la primera y estoy un poco frío.